Ante la duda, el Tribunal debe absolver. Para condenar, el Tribunal debe tener la certeza, o sea, la convicción fundada de que se cometió el delito y quién lo cometió, y de la inexistencia de su puesto de justificación o inculpabilidad. En el presente juicio, conforme la tesis fiscal y querencia, el Tribunal distingue cuatro etapas. La captura de María de los Ángeles por parte de Víctor Ángel Rivero con participación de su hermana Jesús Rivero. La privación de libertad en las casas de Adriel Migen y González. Traslado forzado de Tucumán a La Rioja por parte del ex agente Domingo Pascual Andrada. Permanencia en contra de su voluntad en los prostíbulos de Medina y sus hijos, con participación de Márquez, Bustos, Gaitán, Luna, de Robertis, en la huijería Prostíbulos, Candy, Candileje y Desafío. En el análisis de los testigos, el Tribunal los ha organizado en la sentencia en el siguiente orden que coincide con las etapas antes dichas. Testigos familiares, allegados de María de los Ángeles y Verón y su familia. Testigos terceros. Los testigos que hicieron la investigación judicial y policial. Testigos que afirman haber visto a María de los Ángeles y Verón o alguien parecido en las proximidades de los Gutiérrez, Chañar y otros lugares aledaños a Tucumán. El Arsenal, Avenida Francisco de Aguirre, Salta. Las diferentes pistas y sucesivamente los tramos descriptos. La captura, la permanencia en Tucumán contra su voluntad del traslado a Rioja, permanencia en los prostíbulos para ejercicio de la prescripción en forma obligada. Un debate difícil. Las obediencias de debate se extendieron desde el mes de febrero hasta noviembre en forma ininterrumpida por cuanto se habilitó la Feria de Julio. Se asesinó exclusivamente en este juicio por casi un año. Con numerosos incidentes en las partes. Recientemente, el Presidente de la Corte ha mencionado la presión a la que se ven sometidos los tribunales a lo largo del país y cómo la misión del juez consiste en resistir dichas presiones, directas o indirectas, y limitarse a dictar una sentencia conforme a las pruebas arrimadas y a derecho. En el transcurso de este proceso, sobre todo los primeros meses, los diferentes defensores plantearon numerosas incidencias que obligaron al tribunal a interrumpir a audiencias a fin de deliberar y decidir recusaciones, nulidades, excursiones probatorias, pedidos de remisión, aplicar la instrucción por falsos testimonios, etc. Esto unido a hechos tales como enfermedades y demoras de los imputados y otros planteos. Por su parte, la querella en forma externa y a través de diversos medios ha ido realizando comentarios inexactos de cortesias y los jueces que interesa el tribunal y en general los letrados y las partes. Ambos constituyen presiones sobre el tribunal. Debe remarcarse que el interés en la búsqueda de la verdad en este juicio debe ser compartido no solo por el tribunal, sino también por las partes, incluyendo la querella y acción civil en el Ministerio Público, ya que la determinación de que una pista es auténtica significa el lice y llanamente que en esa etapa la investigación queda cerrada. A fin de mantener la esperanza de que eventualmente se conozca el destino de María de Los Ángeles, Verón, es necesario ser estricto en el seguimiento de las reglas enunciadas para determinar el hecho. Otras observaciones. Los testigos no tienen conexión entre ellos. Siendo varios testigos que afirmaron haber visto a María de La Verón o a alguien similar, las testigos a veces son contemporáneas en la estadía de La Rioja, pero no se conocieron entre ellas ni hablaron del tema de María de La Verón. Están en tiempos diferentes y por ende su discurso no puede ser comparado simultáneamente. Como lo que declara Andea D, que vive 8 años con Lidia Ima Medina. Puede dar el nombre de alguna otra chica en ese lugar al momento que conoció a María de La Verón, no recuerdo que haya conocido. Conocí, pero nombre no sé porque nunca pude hablar con otra chica. Tampoco el exclusivo de nombres de fantasías inalterables, como por ejemplo la testigo Lorena T. conservó su identidad falsa de Ana y M desde 2002, por lo menos hasta 2012, que reconoció en el debate posteriormente a que compareciera la verdadera Ana y M. Ambas de la misma ciudad de Río Cuarto. El documento de Ana y M les ha arrebatado de su cartera en Río Cuarto en el año 2000. Ella revela su verdadera identidad a los policías de La Rioja, que no merecían ninguna confianza porque dicen que eran los mismos que iban al prostíbulo. Pero no revela su identidad, ni al comisario Tobar, ni a Dalí Verón, cuando ambos los rescatan y protegen, ni a la señora Susana Trimarco, en cuya casa es alojada por Mario Smith, ni las diferentes autoridades de Tucumán cuando declaran la fiscalía en el juzgado federal. Su relato, como consta en acta, no es creíble. Llama la atención la uniformidad del discurso de las testigos. Algunas dicen que vieron a esta chica con su inclaro y la remera musculosa turquesa, su flequillo y color de pelo hasta hombros, castaño, ojos grandes, marrones claros, a pesar de los pulmireños. Ninguna describe cómo llegó a La Rioja y algún otro comentario que no sea común a todas las testigos. Ellas relatan que conversaron con quien resultó ser María de los Ángeles, pero el contenido siempre es el mismo, concentrado y repetido. Nunca la supuesta María de los Ángeles Verón relata qué le ocurrió, cómo llegó, contrariamente al relato uniforme de todas las testigos, como surge del debate, en el que en detalle relatan su vivencia, del trayecto recorrido, la razón, búsqueda de trabajo, captadas, engañadas, mejora de situación, el tiempo que permanecieron en los diferentes lugares, cabarets y prostíbulos en que estuvieron con detalles de las circunstancias vividas. Errora de la investigación. Lo primero que debe hacerse en el caso de desaparición es investigar al entorno familiar y amigos, la casa, el trabajo. Nunca se hizo, con excepción de la visita del comisario Tobar a la casa de calle Tames, donde observó la habitación que ocupaba María de los Ángeles y su hijita, todo estaba en orden, pero cabe aclarar que dicha visita fue un mes después de la desaparición, según su testimonio. Corresponde a una reflexión que es de sentido común, que tales hechos, desapariciones, se investigan a partir de la casa de la víctima, es decir, que podrían haberse hallado anotaciones, libretas, teléfonos, libros íntimos y efectos personales. El comisario Tobar dice que él no pudo hacer eso, ya que la pista de La Rioja surgió rápidamente. El comisario Tobar no podía ser libre y objetivo en su labor, ya que era amigo de la niñez del señor Aníderón. Razón principal por la que ha designado investigador a cargo de la causa, porque no era un especialista en la investigación. Otros policías declararon que el señor Berón era sin atrimar con su desesperación, querían imponer criterios a la investigación. El comisario Tobar se une a los fines de acompañar a su amigo y después ha pedido este designado en el caso el 2 de mayo de 2004. Foja 64, cuerpo 1, declaraciones del jefe de la Dirección General de Investigaciones, Héctor Brito, doctor Ernesto Bacline, secretario de la Fiscalía de Instrucción. Luego, no se hicieron investigaciones minuciosas ni en el domicilio de Támine en barrio gráfico, los efectos personales de María de los Ángeles, anotaciones, diario, agenda, teléfono, anotaciones, en guía de su departamento, etc. No consta que fueron examinados. Declara el debate el señor secretario de la Fiscalía de Instrucción, octava. Nunca fuimos al domicilio, nunca hubo una orden de fiscalía de que ingresemos al domicilio. Y el domicilio barrio gráfico, ningún fiscal concurrió al domicilio. Inspección ocular, los fiscales no lo determinaron así. Nunca se tocó a la familia, se encontró alguna libreta de direcciones de Marita Verón, había un diario íntimo que una psicóloga, nunca se acompañó a la causa. Círculo de amigos, tampoco se conoce ni se entrevistó al círculo de amistades que frecuentaba María de los Ángeles. Se la conocía como muy sociable, sin embargo, la única que declara el debate es Luciana Blanco. Revela que hacía dos años que no se veía ni meses después de su último contacto telefónico. Círculo familiar, no se indagó en busca de claves del círculo de familiares y amigos. Por ejemplo, la señora Trimarco declara que se llevó a cabo una reunión familiar por aniversario de su boda con el señor Daniel Verón, 20 personas aproximadamente asistieron. Nunca se entrevistó a quienes asistieron y se pidió lista de invitados. Dicha fiesta relata que se llevó a cabo el 1 de abril del 2002, o sea, poco más de 24 horas de la desaparición de María de los Ángeles. Siendo los sucesos ocurridos durante los días previos donde la desaparición son de vital importancia en una investigación. Fue una verdadera falla porque María de los Ángeles asistió y organizó a la fiesta, luego seguramente conversó con invitados, es decir, casi fueron las últimas personas que trató antes de su desaparición. De este modo, se cerró la oportunidad de obtener pistas al respecto. Teléfono de la familia Verón Calle-Tames. Hay evidencias contradictorias sobre la existencia de un teléfono en Casa Verón de la Calle-Tames. Primero, entre cruzamientos de llamadas, Caja 6, que hizo el comisario Tobar, marca varias llamadas por día desde ese teléfono de Marita a Casa de Padres. Segundo, la empleada Tapia dice que había teléfono fijo. Antes de que desaparezca Marita, ¿recuerda si el teléfono fijo sonaba? Dijo, mientras yo estaba, no sonaba. No recuerdo bien el teléfono de la señora Trimarco, lo tengo agendado. No recuerdo si alguno tenía teléfono celular. Recuerdo que estaba ella y su nieta, nada más cuando recibe la llamada de Marita Verón. La señora atendió el teléfono. Doctor Morfil, ¿en qué parte de la casa estaba el teléfono fijo? En la cocina, era inalámbrico. ¿Dónde estaba usted? En la galería. ¿Recuerda qué hora fue el llamado? Creo que a la mañana. Creo que no habíamos comido todavía. En cambio, Daniela Palavecino, vecina, declara, no tenían teléfono, usaban el de mi casa. Kroskis es inspección ocular. No se dispuso inspección ocular de la casa de la familia Verón-Trimarco a fin de levantar Kroskis donde se habían trasladado María de los Ángeles con su hija Micaela. Tampoco se agrega un Kroskis del departamento bariográfico donde reside la pareja Catala-Merón antes del traslado a Cayetámez. Según el doctor Baclini, secretario de Fiscalía, declara en el debate, tal omisión tiene su origen en que ni la doctora Berman ni otros fiscales sucesores dispusieron esa medida probatoria. Silvia. El comisario Tobar no identificó a la tal Silvia que era de origen a la pista de La Rioja. No recabó datos de identidad y domicilio ni tomó declaración para integrarla formalmente a la investigación a pesar de que era testigo de suma importancia. El segundo es la buena hacia La Rioja. Jardín Semillita. No se realizaron averiguaciones en Jardín Semillita a fin de confirmar que María de los Ángeles había concurrido al establecimiento para intereses sobre si había vacantes para Sol Micaela. Esta omisión es crucial porque el golosionario se da ya relata. Le pregunté si es que tenía un chiquito inscrito en el jardín, contestando a la mujer que tenía una chiquita de 3 años de edad y abrigó a la directora si había posibilidad de inscripción. Pero le dijeron que tenía que regresar hoy, 3 de abril, para que le den el resultado. La directora con quien habría hablado sería una de las últimas personas que vieron a Marita. Nunca se entrevistó ni declaró al doctor Rojas Toma, que fue el ginecólogo que examinó a Marita el 2 de abril del 2002 y le solicitó en los estudios. Marita desaparece el otro día, el 3 de abril. En la maternidad dijeron que no había razón para que Marita mueva el 3 de abril, tenía que volver el 4. Nunca se aclaró con el médico tratante esta cuestión. Nunca se ubicó o averiguó sobre la enfermera Nelly de la maternidad que declaró a su natrimarco, que sería quien indicaba a Marita que tenía que volver al otro día. Relata, Ardiles me lleva a un tal Rojas Toma, le dice que soy su ajada, la revisa y le dice el tipo, te tenés que hacer dos estudios, un Papa Nicolau en ecografía, y andá a buscar a Nelly que ella te va a dar un turno. Vení el jueves para que te haga la ecografía, las 10 de la mañana. Vení mañana para que te dé el turno del Papa Nicolau, trae el documento para que te sellen. Marita le dice, mamá, yo no voy a llevar el documento. O sea, no se continuaron las primeras pistas, maternidad, doctor Rojas Toma, enfermera Nelly y Celaya, jardín Semillitas, que fueron iniciales el 2 y el 3 de abril. No se identificó ni llamó a declarar al señor que habría dicho que hizo el llamado telefónico al señor Alonso. Declara la señora Trimarco. Al mes o dos meses con mi nieta fui a la cabina telefónica para hablar por teléfono. Mica sale a la puerta, estaba un señor sentado en la bicicleta, en el coron de la vereda, y hablaba con Micaela, el señor era humilde, estaba desprolijamente vestido. La traje a Mica, la chiquita volvió a salir, el señor me miró y me dijo, señora, yo no le voy a hacer nada a la chiquita, soy el que habló por teléfono. Bueno, el tipo me miró, trabajaba en una obra cerca de una placita, iba en su bicicleta pedaleando, y cuando iba a la altura de un almacén de Quequena, la vi a su hija cruzar, iba con vestimenta, iba con la vestimenta. Su hija estaba luchando con dos tipos y el auto estaba parado ahí. Me bajé, le puse la bicicleta al lado, la metieron en el auto, uno de ellos tenía un pañuelo. Yo fui a Santiago, a la Santiago. El auto tomó por Santiago, de hecho, y en Avenida Ejercito del Norte lo vi doblar. Yo tengo miedo, soy pobre, me pueden hacer algo, yo voy a tener que avisar a la policía. Este sería el único presunto testigo presencial del secuestro de Marita. Nunca se lo ubicó, ni se lo identificó, ni fue llamado a declarar. No se identificó, ni llamó a declarar la presunta testigo presencial relacionada con la desaparición. Nuevamente, el investigador se encuentra con un dato de un testigo aparentemente presencial, una vecina, que comentan en la verdurería. Se la ubica, pero no se le identifica, ni se la cita a declarar, ni en la etapa de instrucción, ni en el debate. Comisario Tobar declara en el debate. Preguntamos a los vecinos. Recuerdo, entre una verdurería de calle Tam, en Santiago y San Juan, esa verdurería había mujeres comprando, y una de ellas me dijo, la señora que vive en la esquina ha comentado que vio esto. Fui a verla inmediatamente, la vi, y ella por la puerta entre abierta me dijo, yo no vi nada, no sé nada, y me cerró la puerta. No quiso saber nada, no quiso mezclarse en la situación. No se citó a declarar a Rubén Ale, ni en la investigación policial, ni en la judicial. Tampoco la creencia o el fiscal de Cámara lo ofrecieron como testigo en el debate. A pesar, esto a pesar de que según el señor Daniel Verón y la señora Trimarco, estuvo informado y participó de la búsqueda al comienzo, siendo según la creencia un testigo relevante para la causa, dijo el señor Verón. Logro hablar con él la primera vez y le explico todo lo que estaba ocurriendo. A partir de ese momento, Ale comienza a colaborar con la búsqueda de mi hija, poniendo las fichas de mi hija en los remises 5 estrellas. Posteriormente, la señora Trimarco cambiará su opinión sobre Rubén Ale. Estos son algunos de los ejemplos de los numerosos errores cometidos en la investigación. Muchísimas gracias.